Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, me presento yo soy Flukel y ahora estamos aquí porque vamos a ver si podemos obtener la camisa de Puma señores con 450 diamantes No quiero el traje, solamente quiero esta camisa que está bien original y si es posible Y si yo ahora no nos escucha, también quiero este que está acá, este pants porque ya tengo olvidado este, miren Ni sabía que lo tenía Y ya tengo este Este es de mujer, ok Y este es de hombre, ok, perfecto Entonces yo quiero el de hombre porque el de mujer casi no uso Ok, miren, vamos a empezar a girar esto Así de que esperemos que tengamos su... ¿Y esto qué es? Este ya lo tengo, nos ha adquirido, ok, perfecto, vámonos aquí a Puma Se viene 3, 2, 1 señores, obviamente nos va a dar, el primer giro nos va a dar algo bueno, ¿no? Y no, miren, hemos empezado mal, hemos empezado muy mal Perfecto, otro girito por acá señores, se va a venir Puma, no, pero yo quiero el otro Ey, pero, ah, sí, está el logo, ¿no? Ah, yo esperando otro tipo de token Ok, y la cabeza del tigre Ok, perfecto, eso no lo tengo Me parece bien Esto lo vamos a mandar a inventario aquí, ¿no? Confirmar Perfecto, tenemos la cabeza del tigre y todo esto lo tenemos adquirido Vamos a ver aquí una selección rápida, dos giros Y ese sartén ya lo tengo, pero ¿por qué no me se ha adquirido? Este ya lo tengo también ¿Quiero ver? Sí, ve, veo que lo dije, ya lo tengo Ok, perfecto, un giro más Dame un loguito La cabeza del tigre, que ya la tengo Bueno, ahora ya la puedo intercambiar Bueno, ahorita la intercambiamos, un giro más Dame un logo, tan siquiera, dame un Puma, ¿eh? ¿Qué más hay de regalo aquí? ¿Y esta qué es? Un maquillaje todo feo, pero pues vamos a ver si nos toca eso Vamos a ver aquí, intercambiar selección rápida Confirmar ¡Uy, está mi luguito! Buenísima ¿Me faltan cuánto? Dos más, no, estamos muy lejos, ¿eh? Estamos muy lejos, señores, de poder conseguir ¡Eh, mira, Santino! Tira flow, tira facha, maquillaje dorado, perfecto Ok Eh, un giro más Y la cabeza del tigre, ¿cómo sale? Selección rápida Se viene Se viene ahí, mi madre Nada Un girito más Uy, dame un Puma Aquí no hay nada, ¿no? No Otro más No Uno más Uy, 19 Aquí me va a tocar uno más, mírenme Así Entuimos cerca Selección rápida aquí, obtener un giro ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Ay, camina un poquito más Un poquito más Aquí, este me sale porque andamos cerca y lo presentí, obtener La caja de muertos que ya tengo La caja de muertos que ya tengo Ok No sé si recargar o no recargar más Es que se mira original la camisita, eh El Pumita Si recargo o no recargo, gente A ver, miren, si este video llega A dos likes Llega a dos likes Le meto Diez Le meto mil diamantes Para sacar esta camisa Diez Cien diamantes Perdón, mil diamantes, eh Así de que Si ustedes quieren que Flucky tenga esta camisa Recarguen No, perdón Dejen un like Con dos likes Sacamos esta camisa Bueno, le metemos diez dólares Para poder sacar esta camisa Dos likes Es más Yo le voy a dar like desde mi cuenta Secundaria Gracias por ver, gente